145 fotografías ganadoras de la edición 59 del WordPress Photos serán exhibidas en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Los mexicanos Anwar Pathane con la foto ballena que susurra y Sergio Tapiro con el poder de la naturaleza recibieron el segundo y tercer lugar respectivamente en la categoría naturaleza. Hemos platicado mucho Sergio y yo al respecto y estamos muy contentos de que las dos fotos que ganaron de México sean de naturaleza. Y hay algo que nos gusta pedirles o que nos gustaría que se tratara más en los medios mexicanos y el tema es la conservación del medio ambiente. Yo a lo que quiero invitar pues es a la reflexión acerca de las imágenes de lo que estamos viendo en esta exposición. Estas imágenes a nosotros como mexicanos increíblemente nos deben remitir a nuestra propia realidad y a nuestra propia esencia. No podemos evadir la realidad, no podemos evadir el dolor, el sufrimiento, la angustia que se ve. En el caso del tema de este año, el tema más importante fue la migración y nosotros mismos en México tenemos estos casos de migración tremendos en donde nosotros los mexicanos muchas veces incurrimos en prácticas de discriminación hacia nuestros hermanos centroamericanos. Y lo mismo nos ocurre a nosotros cuando viajamos hacia Estados Unidos, este tipo de discriminación. Lo que esta exposición nos trae en buena parte es pues invitarnos a la reflexión de que somos seres humanos. Del 26 de agosto al 25 de septiembre, WordPress Photo 16 será exhibida en el Museo Franz Mayer y posteriormente viajará a Puebla y Guadalajara. Durante un año, 100 ciudades de 45 países reciben la exposición que es disfrutada por alrededor de 3.5 millones de personas. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.